Ese sueño se va a cumplir, creo que en los próximos seis meses. Sin palabras, tengo ganas de llenarlo todo. Bienvenido, va... Salió la... Salió la... Bienvenidos, mi gente hermosa, a esta lectura para todos los signos, para saber qué necesitan saber para el resto de 2022. Vamos a ir signo por signo. Recomiendo que si quieres una panorama completa, que veas tu sol, tu ascendente y tu luna. Y si no sabes cuál es tu ascendente, cuál es tu luna, cuál es tu sol, tengo un video en mi canal donde te muestro dónde puedes descargar gratis tu carta natal y ahí te va a indicar cuál. Muchas gracias por estar acá. Soy la Brujita Shanky. Mis lecturas de tarot son para orientarte y elevar tu vibración. ¿Por qué? Porque elevando tu vibración es como vamos a manifestar la vida que queremos. Así que eso es totalmente posible y eso es lo que quiero para ustedes. Quiero que manifiesten la vida que quieren y pueden trabajar con la vibración, con la ley de atracción para hacerlo. Así se hace. Así que en este canal vamos a hacerte sentir bien, date esperanza y orientarte, ¿no? Y ahora vamos a orientarte en estos próximos seis meses del año en qué necesitas saber. Así que empecemos y estoy muy emocionada. ¿Qué nos espera el resto de 2022? Pueden creer que ya vamos por mitad de 22, como me, no sé, me explota la cabeza. Así que estoy muy emocionada. Vamos a limpiar las cartas. ¡Buen mundo en la base! ¡Miren el mundo en la base! ¿No? Terminando un ciclo, empezando un nuevo ciclo. Nuevo capítulo. Eso es el mensaje muy claro. Nuevo capítulo. Así que vamos a empezar ya con el mensaje. Ahí está. Para todos. Sí. Sembrando. Plantando semillas. Quizás ya las plantaste. Si no las plantaste, bueno, ya está terminando la mitad del año. Ya vamos por seis meses más de 2022. Así que si no plantaste algunas semillas, esto es tu señal plantal. Así que si ya las plantaste, bueno, pronto vas a estar viendo los frutos. No sabes cuáles de estas semillas van a dar frutos, pero algunas seguro. Algunas seguro. Así que paciencia. Él está tranquilo, este jardinero. Estás tranquilo. Esperando a ver cuál da fruto. Aries, ¿cómo estás, bebé? ¿Sos el bebé de Zodíaco? Mira, ya salió. Me encanta. Caballero de bastos. Así que, bueno, es una carta de acción, de pasión, de ir hacia algo y de tomar riesgos. Así que hay algún riesgo que vas a tener que tomar desde acá hasta fin de año. Hago un riesgo y es algo así, hago una pasión tuya. Algo que te apasiona, algo que te inspira, una inspiración, una pasión y de tomar acción y tomar riesgos. Así que me encanta, Aries. Me encanta. Tauro, mis taurinos, ¿cómo están? Uh, ya salió tu mensaje. ¡Wow! Mira este hermoso mensaje para el resto de 2022. Tienes el page de pentáculos, la templanza y el carro. Así que tenés dos cartas de acano mayor y, bueno, este page acá. Así que, ¿qué significa? Significa que vas a tomar acción. Mensaje para estos próximos, el resto de 2022 es de seguir, usar tu voluntad, usar tu determinación porque estás determinado con algo, algo nuevo, algo que estás estudiando, que estás practicando. Es un nuevo camino. Y no estás medio al comienzo de hacer algo nuevo, pero estás muy determinado, ¿no? Y tenés mucha voluntad y vas a tomar acción. Y sabes que no tenés todas las respuestas, que vas a ir aprendiendo en el camino, pero vas a ir adelante con confianza, con seguridad y con empoderamiento. Y, bueno, el ángel, ¿no? La templanza dice paciencia, ¿no? Y moderación, o sea, va a tomar su tiempo, estás al comienzo, pero paciencia, pero algo vas a empezar, algo importante en estos primeros, en estos próximos seis meses del año. Así que, y también si tenés alguna duda, alguna pregunta, necesitas asistencia de algo, pregunta a tu ángel guardián. Pregúntale, pedile asistencia. Si sale el arcángel Miguel acá, ¿no? En las lecturas siempre siento que hay alguien más allá, en otro plano, que quiere ayudarte. Hermoso mensaje. Hola, Géminis, ¿cómo estás? Géminis es mi luna, así que yo soy muy geminiana, me identifico mucho con este signo, mucho con ustedes. Entonces, son geniales, somos geniales, ¿no? Así que acá tenemos, uh, está el emperador. Hello. Mensaje para el resto de 2022. Tenemos el emperador, tenemos el paje de copas y tenemos cuatro de bastos. Así que siento que en estos próximos seis meses, como vas a estar celebrando algo, como vas a, ah, esto, uh, se me tiró el diccion. Este es como de celebrar, de lograr algo, un hito en la vida, lograr algo importante en la vida, o simplemente de estar celebrando en familia, de matrimonio, de casarte, de graduarte. Increíble, me encanta. Y mira, tenés el paje de copas que es inocencia, ¿no? Y nuevo amor, un nuevo amor. Yo veo un nuevo amor en camino, totalmente, con el paje de copas y de esa inocencia de creer, de creer en que es posible, de creer en el amor, de creer en, en, de confiar en los demás. Así que me encanta esta actitud. ¿Escuchaste el auto? Esa es tu confirmación de eso, sí. Nuevo amor y está bien confiar y abrazar esa inocencia, ¿no? Y después tenemos el emperador, que es auto-autoridad, auto-seguridad, confianza en vos mismo y en tu autoridad sobre tu propia vida y auto-empoderamiento. El emperador es el líder de todo el tarot. Así que siento que vas a trabajar mucho con tu poder personal y con tu autoridad personal y tu confianza en vos mismo. Así que, hermoso mensaje, Géminis. Cáncer, mi ascendente, cáncer, sí. Somos geniales, somos sensibles, somos sensibles. Estás luchando con un poco de ansiedad, ¿no? Te entiendo. Yo, con mi ascendente, en cáncer, yo también sufro un montón de ansiedad, de preocupaciones, de esos pensamientos que no paran, ¿no? De estar caburando ahí en la cama, no pudiendo dormir o despertándome en el medio de la noche como con estos pensamientos que me preocupen o cosas que me preocupen y siento que esta carta salió para que puedas soltar, soltar todas esas ansiedades y preocupaciones. Mensaje principal, la preocupación no tiene propósito. El miedo tiene un propósito porque si ves un oso en el bosque, tu miedo, no sé, te puede hacer correr o, no sé, esconderte o lo que sea. Tiene un propósito. La preocupación no tiene un propósito. Así que, cada vez que te estás preocupando, quiero que te digas a vos mismo o vos misma, la preocupación no tiene propósito. Y trata de volver al momento presente. Date cuenta de los sonidos, las aromas, lo que escuchas, lo que ves, lo que sentís y volver al momento presente porque estas preocupaciones seguramente son sobre el pasado y sobre el futuro. Y lo único que tenemos es el aquí y ahora, ese momento presente. Así que, cuidado con tu cabeza. Nosotros los cancerianos, nos cuesta eso un poco. Cuidado con preocuparte demasiado y además a veces cargamos los problemas de los demás. Cortá con eso. ¿Cómo están mis leones? Leo. Leo es mi nodo de norte. Así que me identifico mucho con este signo. Es un signo que yo tengo que abrazar. Es el karma que tengo que abrazar. Ahora, ahora en este, ponerle segunda parte de mi vida. Y bueno, es la energía de, wow, de esta segunda. Me encanta este mensaje, Leo. Bueno, Leo, los quiero. Mi sol está en acuario y mi nodo de norte está en Leo. Así que, no sé, tengo mucho, mucho Leo. Y los quiero. Siempre me llevo súper bien con los leones y, no sé, los quiero. Mensaje. Tenemos cinco de copas y ocho de copas. Muchas copas. Así que esto tiene que ver con los vínculos. Tiene que ver con el plano emocional. Y lo que estoy viendo es que estás enfocado en estas tres copas tiradas en el piso. Están vacías esas copas. Son relaciones fallidas, del pasado, intentos fallidos. Estás enfocándote en el pasado acá. Pero estas copas están vacías. Y tras el piso. Y no te estás dando vuelta, ¿no? A ver que hay dos copas acá atrás tuyo. Dos de copas. ¿Sabes cuál carta es? Es la carta de amor y romance, de alma gemela, del amor verdadero, de tu compañero de vida. Así que, deja de enfocarte en estas tres copas vacías. Y date vuelta y empieza a enfocarte en esto que viene, que va a ser hermoso. Estas dos de copas. Y mira, qué interesante que acá está dejando atrás estas ocho copas, que también están vacías. Son viejas. Ya fue. Las va a dejar atrás y va a atravesar las montañas. Tiene ahí una, un viaje adelante para ir en búsqueda, búsqueda de qué. Las dos copas. Sus dos copas. Sus dos de copas. Qué hermoso mensaje. Así que, si salen estas cartas es porque viene ese amor verdadero, ese vínculo que te haga bien, ¿no? Hay que dejar atrás estas copas vacías del pasado e ir en búsqueda de tus dos de copas. Hermoso mensaje, Leo. Virgo, Virgo, Virgo. Yo tengo un stellium en Virgo. Stellium significa que cuando tenés tres planetas o más en tu carta astral, en uno de los signos. Si necesitas tu carta astral, hay un video en mi canal. Al final voy a poner un link para que puedan verlo, donde podés descargar gratis tu carta online. Bueno, yo tengo un stellium en Virgo, así que soy muy virginiana. Súper. Así que estoy muy organizada. Me encanta organizar. Me encantan los detalles. Me encanta cómo encontrar soluciones. Estoy muy también conectada con la naturaleza y, bueno, como ustedes. Ahí está el mensaje. O sea, para el resto de 2022, caballero de espadas. Así que, vas a ir hacia algo, ¿no? Con velocidad, con velocidad, con determinación, con inspiración, con poder. Tenés una nueva idea, ¿no? Y vas a tomar acción y ir hacia ella. También estás muy determinada, muy enfocado. En eso, en los próximos seis meses, vas a, o eso, un mensaje de que necesitas enfocarte más. En esta nueva idea, en esto que quieres lograr, de enfocarte, ¿no? Y de tomar acción. Hola, Libra. ¿Cómo estás? Bienvenido. Salió la... Salió la... Salió la suertiza. ¡Wow! Hi, priestess. Salió para Libra. Así que, no sé si vos sos una maga. Si sos como una tarotista. Si... O simplemente sos un poco psíquica. Estudias muy intuitiva. Así que, si es así, seguí con tu camino. Seguí con tu camino porque realmente esos dones, esos poderes que crees que quizás tengas... Por otro lado, la suertiza significa de seguir tu intuición, tu instinto. Así que, hay algo que en los próximos seis meses vas a tener que decidir y vas a necesitar escuchar a tu intuición porque sabe. Sabe la respuesta, sabe la verdad. Por otro lado... Y por otro lado, la suertiza siempre significa como... Poderes mayores, como poderes altos de más allá. Así que, y tu potencial ilimitado. Así que, en estos seis meses podés hacer y lograr lo que quieras. O sea, tu potencial es ilimitado. Así que, no te limites. Quiere decir la suertiza. No te limites. ¿No? Tenés seis meses, la mitad de 2022 te queda y tu potencial en este tiempo es ilimitado. ¡Scorpio! ¿Cómo están mis escorpianos? Bienvenidos. Vamos a ver qué tiene el resto de 2022 para... Me están jodiendo. Me están jodiendo con la estrella. El resto de 2022 mensaje para ustedes es la estrella. ¿Qué mensaje de todos tus sueños? Sueños cumplidos. Tiempos cósmicos. La llegada de algo, de algo del destino, algo cósmico. También es de que tu vulnerabilidad, ¿no? Es tu fortaleza, ¿no? ¿Y quién sos realmente? ¿Para qué viniste a este mundo, a esta vida, a esta tierra? ¿Para qué viniste? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu misión? ¿No? También es la chica de mil heridas, ¿no? Pero que sigue creyendo, sigue creyendo en su sueño y sigue siguiendo y se mantiene fiel a su estrella del norte. ¿Qué es su máximo deseo? ¿Qué es lo que más quiere en esta vida? Así que... Increíble mensaje para Scorpio el resto del año. Así que... ¿Qué es eso? ¿Un sueño cumplido? ¿De descubrir tu misión? ¿O de usar tu vulnerabilidad como una fortaleza? ¿Un don? ¿Ser vos quién sos? Cuando estás con vos mismo, con vos misma, desnudo, desnuda. ¿Quién sos? Sobre todo la estrella es la esperanza. Una nueva esperanza. Así que tené fe. Tené fe y esperanza en que ese sueño se va a cumplir. Creo que en los próximos seis meses. ¡Dios mío! Sagitario. Sagitario, ya se leí en tus cartas. Los amo, son re buena onda. Siempre positivos, filosóficos, aventureros. Siempre se prenden. Así que me encanta. Mensaje para el resto de 2022. Para Sagitario. Así que en estos próximos seis meses veo que vas a estar soltando algo. Dejando algo en el pasado. O sea, amputación emocional, espiritual, desotar algo, déjalo en el pasado, transformarte y renacer. Así que vienen unos seis meses importantes de transformarte y renacer. Y parte de este proceso, ¿no? Tenemos siete de bastos que para mí esta carta es de trabajar los límites. Los límites con vos mismo, los límites con la gente, ¿no? En los vínculos. Y defenderte y priorizarte vos primero. Vos primero, después los demás. Así que trabajar los límites y asegurar que estás haciendo lo que vos querés hacer. Que estás siendo leal a tus necesidades, a tus deseos, a lo que vos querés hacer. Así que me encanta ese mensaje. Y sí, parte de eso es trabajar tu poder personal. Mira, el rey de espadas. Él sabe cosas. A veces, como tiene un, en inglés decimos un knowingness. Como un cierto conocer, ¿no? Como que de un cierto saber, sabeduría, si querés. Así que creo que eso también viene en los próximos seis meses. O vas a estar trabajando con eso, con la verdad. Él quiere saber la verdad, ¿no? Él es un truth seeker, ¿no? Está en busca de la verdad. Capricornio. Capricornio, los amo. Mi pareja es Capricornio. Así que... Bueno, como decía Capricornio, los amo. Mi pareja es Capricornio. Así que yo sé que no todo el mundo los entiende. Yo sí. Son súper leales, confiables. Siempre quieren ayudar. Son excelentes líderes. Más que no son súper buenos y leales y fieles. Hacen excelentes parejas, por ejemplo. Primero, estoy sin palabras, tengo ganas de llorar, no sé. Así que no sé qué esperas para estos próximos seis meses, Capricornio. Pero salieron juntos. Pero salieron juntos. ¿Cómo es posible? ¿Cuáles son las probabilidades que salen juntos? Que salen juntos. Diez de copas y diez de pentáculos. De tenerlo todo en el amor. Tenerlo todo en el amor. Mira la pareja feliz. La familia feliz. Los hijos jugando. Tienen sus diez copas llenas de amor en el arcoíris. Y después, mira, diez de pentáculos. Está otra vez la pareja. Tiene sus hijos. Los perros. Ya está el abuelito. Es como una dinastia. Diez de mucha abundancia. Amor y abundancia te viene en los próximos seis meses. Y esto necesita ser tu enfoque. Vos necesitas enfocarte en esto que va a llegar cuando tenga que llegar. Pero en los próximos seis meses necesitas enfocarte en esta vibración de saber que esto es tuyo, Capricornio. ¿Cómo es que salieron estas dos cartas juntas? Increíble. Y mira, salió una carta más. Seis de pentáculos. Equilibrio. Balance. Generosidad. Así que hay algo de trabajar. Recibió un mensaje. Trabajar en tu karma. De trabajar en tu karma. De hacer cosas buenas. De ser generosa. Quizás hacer algo de trabajo voluntariado. Trabajo voluntariado. Generosidad. De dar. Y de equilibrio en tu vida. De encontrar un equilibrio entre tu vida personal, tu vida laboral. Y dentro de vos mismo. Y dentro de vos mismo. Como de encontrar tu centro. De encontrar tu centro. ¿No? Y mira el resultado. Si vos podés encontrar ese balance, ese equilibrio en tu vida. Mira lo que podés lograr. Dios mío. Así que muchos éxitos. Muchos éxitos. Muchos éxitos con tus 10 copas y 10 pentáculos y tenerlo todo. Dios mío. Acuario. Yo soy acuariana. Mi signo de sol. Así que somos. Somos acuarianos. No necesito decir nada más. Así que probablemente vos tenés a unos dones espirituales. Probablemente tenés miles de amigos. Y sos un excelente amigo. Amigo. Probablemente sos un poco diferente. Un poco excéntrico. Podés ser un poco desapegado emocionalmente. Pero sabés amar. Y cuando tenés ganas de amar. Lo haces de verdad. Wow. Libra. La justicia. Acuario. Salió la justicia. Así que. Próximos 6 meses. Responsabilidad. Responsabilidad por tu propia vida. Por tus decisiones. Por tus acciones. ¿No? Y saber. Entender que hay causa y efecto. O sea. Con cada. Con cada decisión que tomás. Y cada acción que tomás. Haces estar formando tu propia vida. Y generando tu propia karma. Así que. ¿Qué tipo de karma estás creando? Por otro lado. La justicia es la carta para mí de equilibrio. De equilibrio en tu propia vida. Así que. De necesitar encontrar ese balance. En tu vida personal. Tu vida laboral. Dentro de vos mismo. O vos misma. De asegurar de tener tiempo. Para. Para cuidarte. Que es lo más importante. Tu bienestar. De cuidarte. Tu salud mental. ¿No? Tu bienestar. De hacer tiempo. Para eso es importante. El equilibrio en tu vida. No puede ser todo. Todo trabajo. No puede ser todo. A veces Acuario. Está muy enfocado en los demás. Tiene miles de amigos. Quiere ayudarlos. No. No. Vos primero. Tu equilibrio primero. ¿No? Y responsabilidad por tu propia vida. Causa y afecto. Me encanta Acuario. Los amo. Somos. 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 No sos simple. Es que sos el último signo de Zodiacco. Así que es como cargas todo de los demás. O sea, tenés un poco de cada signo. Qué sé yo. Así que mira. No te voy a mostrar todas las cartas. Pero déjame. Déjame verlos para recibir el mensaje principal. Ok. 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 Me encanta. Ya lo recibí. Está clarísimo este mensaje. Así que vamos a empezar con el trabajo que tenés que hacer en estos seis meses. El trabajo que tenés que hacer. ¿No? Hay algo que o ya fue o pronto va a haber una crisis, una separación. Para mí ya estás en eso. Ya estás en eso. Estás en esta crisis, separación reciente. Que algo inesperado. Un cambio. La torre. Un cambio enorme, inesperadamente difícil. En el mundo de tarot decimos momento torre. Es un momento torre. O recién pasaste por un momento torre. Hay que soltar. Ese momento torre hay que saltar. Estás como todavía guardando rencor, guardando tristeza, pensando lo que pasó, arrepentimiento. No sé qué estás guardando ahí tan cerca a tu corazón, pero soltalo. No lo necesitas. Soltalo. ¿No? Porque sí. Probablemente algo que te rompió el corazón. ¿No? Algo que te lastimó. Algo que te lastimó en serio, ¿no? Que te lastimó en serio. Ya está. Sustalo. Y ahora a pasar por un tiempo de... Para recuperarte. Descansar. Sanarte. Cuidarte. ¿No? Mira. Mira que estás descansando. Recuperándote. Sanándote. Sanándote. Está bien. Un tiempo de sanación. Está bien. Y después... Viene este... Este momento. Después de... Después de la torre en realidad viene la estrella. Así que también siento eso. Que la estrella es fidelidad. Tu estrella de norte a lo que realmente querés en esta vida. Y de ir hacia... ¿No? Mira. De ir adelante. Esto es el loco. Empezando. Nuevo camino. ¿No? Nuevo capítulo. ¿No? Nuevo ciclo de vida. Más liviano. Mira. Él soltó. No está llevando esos pentáculos con él. No. Está yendo con una bocita. Muy liviano. Así el futuro. Sin miedo. Y va a saltar. Va a tomar un salto de fe. ¿No? Así el futuro. Nuevo ciclo de vida. ¿No? Con... Positivo. Muy positivo. ¿No? Y lo que yo veo acá, mira, es como que estás... Vas a plantar algo. Mira. Vas a como estar sembrando algo. Plantando algo. Posibilidades. Oportunidades. Ideas. Inspiraciones. No sé. Vas a estar sembrando. ¿No? Y a una de estas semillas va a dar frutos. Esto es el rey de pentáculos. Y ese pentáculo era muy próspero. Muy estable. Increíble. Es un rey. Rey de pentáculos. Así que... Primero, sí. Es un momento de mierda. Sí. Lo entiendo. A recuperarte. Cuidarte. Sanarte. Y adelante, Pisis. Hacía tu estrella. Hacía este nuevo ciclo. Y hacía el rey de pentáculos. Y ese pentáculo que va a dar muchos frutos. Así que próximos seis meses. Me encantan muchos éxitos. Eso es todo lo que tengo para ustedes. Muchas, muchas gracias por estar acá. Soy la Brujita Yankee. Este es un canal bilingüe de tarot. Contenido espiritual. Y contenido de bienestar. Porque a mí me importa tu bienestar. Quiero que te sientas bien. ¿Cómo te sentís? Quiero que te sientas bien. Porque así se hace. Así vas a manifestar la vida que realmente quieres. ¿No? Elevando tu vibración y sintiéndote bien. La clave es la alegría. La clave es sentirte bien. Así que si te gustó, por favor pongan like, suscríbanse. Y los quiero mucho. Y gracias por estar acá. Y éxitos con el resto de 2022. Quiero mucho. Gracias. Bye, bye.